¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir con una discapacidad? ¿Cómo afrontar los retos y descubrir las oportunidades o dificultades que esta situación puede representar? En Unión Radio nos comprometemos con la inclusión. Por eso, a partir del 22 de abril, te invitamos a un nuevo espacio. Unión Radio con Todos. Un programa dedicado a abordar la información sobre la discapacidad o falta de posibilidades desde diferentes perspectivas. Acompáñanos a conocer historias inspiradoras, descubrir herramientas educativas y conversar con profesionales expertos en el tema. Unión Radio con Todos. Un espacio para la comprensión, el apoyo y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. No te pierdas el estreno este 22 de abril. Y luego, todos los lunes por Unión Radio. Unión Radio. Porque todos tenemos algo que aportar. Porque todos tenemos algo que aportar.